Y bueno, la cuestión que la profesionalista nos pidió el año pasado, a fin del año pasado, o sea, cuando se hicieron contratos, el contrato, dijimos que sí, esperaron a empezar el año con contratos, no se pudo por situaciones de tiempo que no nos dan, y, o sea, cuando estamos en eso del contrato, no nos ponemos a charlar con ella para el... porque ella venía siempre, o sea, era una persona que venía siempre a trabajar, o sea, yo vivía, ella venía igual, firmaba, no había nadie, o sea, no... o sea, los días de yo vivía, ella venía igual, ella venía a hacer su trabajo de kinesiología como privada, que está bárbaro. Entonces le pedimos, ese día que venía, que firmaba, que no tenía, no estaba la del grupo de postura, si podía atender una o dos personas en esa hora, que ya estaba paga, para justificar que estaba, para justificar el pago. Bueno, nos dijo que no, porque ya para hacer ese trabajo de kinesiología tenía que tener otro pago, encima del pago que ya tenía, porque ya tenía la hora paga, entonces, bueno, se le dijo que no, o sea, que entonces que no venga a firmar, porque ya venía, pues no venía porque a hacer el curso, porque ya sabía bien que no venían a venir las personas. O sea, la... No, cada vez que llovía... O sea, la gente no va, o sea, no podía ir, o estaba lloviendo. Sí, sí, sí. Entonces venía igual, porque tenía su trabajo, y este es respetable, está bien, o sea, no le va a decir nada. Pero, o sea, tampoco le recriminamos nada, o sea, le dijimos si podía hacer uno de esos pacientes, uno o dos pacientes a esa hora, en el SIC, aparte va justificando que pidaba un kinesiólogo para el SIC, un cargo de kinesiólogo. Por ahí iba, por ahí iba con más interés, o sea, eso es la kinesiología, y también sabiendo que cobraba esa obra, por más que estaba lloviendo, pero tenía kinesiología igual. Exacto. Con gente privada por la de afuera. Exacto. Claro, claro. O sea, ya aprovechaba el viaje y está bien. Está bien. Y por esa hora que ella no trabajaba, ustedes, claro, le pidieron que haga, aunque sea un paciente o dos, o sea, que prestaba un servicio también. Exacto. Entonces, ya estaba pago. Claro. Y ya había venido. Claro. Entonces, ya al ver, o sea, al pensar que ella perdía el cliente del privado, Claro. Entonces, le decíamos que haga eso cuando estaba lloviendo, o sea, no era todas las veces. Eh, se, o sea, no, pensó que perdía el cliente, entonces pensó que se quedaba sin cliente, entonces por ahí quería, no quería, no quería, no nos aceptó. Y tal es así que este mes de diciembre, que fue cuando se hablamos de esos temas, nos cobró la mitad de lo que cobraba. Ah. Porque ella no vino, si vino no tenía nadie. La primera vez en el tiempo que ella estuvo, o sea, a partir de esa charla, o sea, es como si uno dices, reconoció que ella venía, pues tenía que venir igual. Sí, sí. O sea, nosotros le pedimos acá su trabajo, otro trabajo, aparte le dijimos que, estábamos preguntando qué equipamiento precisaría para empezar quinesiología cuando se pudiera, o sea, cuando nosotros tengamos un poco de dinero, si no nos dan el cargo para ir comprando equipamiento y que tenga una hora o dos de quinesiología y cuánto nos cobraba, o sea, se estaba charlando en todos esos temas. Y, bueno, quedó todo trunco ahora porque ella nos presentó ayer muy juzgada, porque se había suscitado un problema de energía en el CIC, o sea, nosotros tuvimos una semana y media sin saber qué pasaba, o sea, una parte del CIC tenía energía y la otra parte no tenía, o sea, estaba la térmica y no sabíamos qué pasaba, y nosotros que era la llave térmica que está en... ¿En corto? No, no, pero que está en la... Ah, o sea, la que... Está en suma, está, pero donde está la... ¿cómo se llama? El medidor donde está el... ¿El medidor? ¿Monorito? Sí, no es monorito. Ajá. O sea, bueno, fue lo último que miramos, o sea, fuimos, cortamos la luz y empezamos a mirar así con el buscapalo, pero ahí no pasaba corriente. O sea, ahí nos dimos cuenta, pero, claro, es la que baja la energía, o sea, O sea, nosotros nos vamos a ir a tocar un cable que está con 220 de directo al fusible, o sea, es la línea directa. Entonces se trajo un electricista que vino, desarmó, desconectó la línea, o sea, desconectó el disyuntor, o sea, porque el edificio tiene disyuntor, cada... Cada sección tiene disyuntor aparte. Y está el disyuntor ese que es el de la... De la línea, o sea, que le pide de... Sí, el general. Exacto, la empresa, la empresa de energía, o sea, de Ersa también. Entonces se puso directamente sobre la llave térmica y se anuló el disyuntor. Ahora se compra el disyuntor y estos días se va a colocar. O sea, tenemos que llamar de nuevo que venga un profesional para poner el disyuntor. Volver a instalar el disyuntor. Bueno, ella pensó que era... Porque había... O sea, como es trifásica, hay algunas partes del sí que tenían energía y otras que no. Sí, sí, sí. O sea, las partes del consultorio no tenían, el Zoom no tenía, y lo que es enfermedad, ontología y la parte de recepción, sí. Entonces ella pensó que la parte que ella estaba, se la habían hecho por gusto, le habían ajustado la energía, para que se enoje, para que se ríe, no sé. Pero o sea, el Zoom no tenía a nadie. No era en el rato que ella estaba, si era... Había encontrado una fase. Exacto, había una fase que no estaba. Había una fase que no estaba. Fiera la parte que estaba ella. Hasta que descubrimos eso, que nosotros no somos el disyuntor, tenemos que disponer de un tiempo, tenemos que regalar dejo a Alberto Mañi, que nos dio una mano, a recorrer, que nos ayudó a encontrar la falla. ¿Qué es eso? Nos sorprendió esa la forma que nos dijo. O sea, ella y las mujeres que habían quedado, o sea, el grupo de postura, la gente grande, que era la que nos había pedido el taller. O sea, que acá no hay... O sea, quiero aclarar que acá no hay ninguna persecución de nada, o sea, que sí, simplemente hay cosas que son puntuales y causales, que van en un momento por ahí de tensión, uno por ahí se enoja. O sea, yo no estoy nunca, o sea, yo no voy a los talleres, yo no participo, yo no estoy en los grupos. O sea, yo no me entero, si no me llaman ellos, yo no sé qué pasa. Y si hay que hacer, fui porque me llamó una de las mujeres, una de las, vamos a decir, responsables, porque es la persona que nos pidió si podían hacer algo para que ayudarlas a ellos, no había ningún problema, jamás tuvimos un problema con nadie, ni con las personas que van, no nos interesan las personas que van o no nos van. Si va uno, si va en veinte, nosotros pagamos igual, nosotros no nos hacemos problema. O sea, a veces uno trabajando con el tiempo aprende a trabajar, aprende a dejar trabajar. Y hay gente que por ahí estaba en un momento difícil, o sea, en un momento del año que es jodido, que es un momento que está previo en interna, previo armadilista, que se yo, por ahí alguno previo va y calienta cabeza, con mucha mala intención. Y personas que están trabajando, que no están bien, en ese momento no están bien, porque las cosas no están saliendo, porque las cosas se dan así. Uno no elige la forma ni el... No tiene la potestad de decir esto sí, esto no. Sí, sí, sí. Se deja influenciar y bueno. O sea, nosotros con la persona, con la señora Agustín no tenemos ningún problema, nunca lo hemos tenido. O sea, hemos tenido charlas formales muy simples, muy básicas, que son ir ordenando lo que es el trabajo de uno y de otro. Y estábamos trabajando para trabajar hacia adelante, o sea, para que ya trabaje como ginecióloga. Sí, sí. O sea, por ahí capaz los tiempos de la Junta, imagínense que estamos a 1 de febrero y todavía no se cobró dinero. O sea, uno no puede salir a hacer cualquier cosa, a comprar cualquier cosa, porque no sabe cuándo va a tener plata y cuándo no. O sea, vos tenés un recurso limitado, porque la Junta es ínfimo, es menos del medio por ciento de lo que tributa la gente de la Junta. O sea, y vos con menos del medio por ciento no podés hacer nada. O sea, si Nación no te hace, si las provincias no te hacen que se queden con el 99 y medio por ciento, ¿qué te van a decir a vos? Claro. O sea, que ubicás un poco en los lugares también. O sea, si uno a veces no dice mucho, porque no podés estar enojándote con todo el mundo, ni podés estar pillándote todo el día. Claro. O sea, cada cosa hay que poner en su lugar, en su tiempo. Sí, sí. Osvaldo, bueno, gracias. Gracias por habernos atendido, bueno, por hablar un poquito acerca de todo lo que es Colonia Los Eibos, la comuna y todos los caminos, y también de salud, de lo que brindan en Colonia Los Eibos, bueno, para la gente rural. Bueno, te agradezco a vos y aprovecho para recordarle a la gente que hace 20 días, los miércoles, a partir de las 4 de la tarde, hay un médico nuevo, el doctor Ericko Leiva, un médico generalista, y bueno, se sigue trabajando con el servicio de obstetricia, de enfermería de tarde, y estamos esperando, o sea, estuvimos esta semana que estuve gobernando, estuvimos hablando con la ministra de salud de nuevo, estuvimos hablando con la ministra de desarrollo social, estuvimos hablando con la ministra de gobierno, estuvimos hablando con el gobernador también, o sea, para que lo que es, o sea, muchas cosas que son formales y que son simples, por ahí, que nada más que por ahí mover un papel, hacer una firma, y no le va a costar nada a la provincia se haga, porque a veces uno no tiene interlocutores dentro de lo que es, porque uno debiera tener de representante, son representantes de algunos, y bueno, hay que saltarse eso.